giran a la derecha, no vienen tan 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 rápido como la primera vez, es normal, además esta segunda subida bastante más, tiene bastante más pendiente, vamos a ver, mira como giran, mira como giran y bueno, ahí os muestro también un poquito mi pueblo y os muestro también el castillo de mi pueblo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal, bueno, a mí ya me conoceréis y los que no me conozcáis, voy a darle un poquito de luz a esto, ahí, bueno, los que me conozcáis y me sigáis un poquito en el canal, siempre os he dicho que mi pueblo es Portillo y como este canal tiene una temática de, bueno, pues más o menos de ciclismo, pues hoy por Portillo van a pasar el tercer gran premio Villa de Mojados, que Mojados es un pueblo que lo tenemos al lado, lo tenemos allí, a ver si se ve, sería ese pueblo que tenemos ahí y mira, ahora están saliendo de Mojados, bueno, no están saliendo, llevan ya unos 40 o 50 kilómetros los chicos sub-23 y los chicos élite del tercer gran premio de Mojados, esto sería Aldea de San Miguel, ¿vale? y esto de aquí y esto de aquí arriba también sería Portillo, entonces hoy lo que vamos a hacer sería ver a los chicos pasar al paso del tercer gran premio Villa de Mojados, que es una prueba ciclista de ciclismo de carretera, en la que participan tanto chicos sub-23 que van de 18 años a 23 años y élite, que son de mayores de 23 hasta los 30, luego ya sería Master 30, pero Master 30 en esta ocasión no hay, o sea chicos que van, hoy van a pasar de 18 a 30 años, por, bueno, hacen un recorrido desde Mojados, pasan por Mejeces, pasan por Iscar, creo que también, y por Portillo van a pasar dos veces, es el punto del premio de montaña, va a haber una vez, que es ahora, según están viniendo ya, además, porque ya llevan un ratillo, según están viniendo van a venir por esa carretera, van a pasar esa rotonda, van a ir por ahí, entran al pueblo, entran por esa calle, y pasan ahí, y van a Fuegote para arriba, por esa carretera, que luego va a dar a esa de allí, vale, dan aquella curva donde están esos árboles, y dan una vuelta al pueblo, y bajan corriendo, y luego creo que la primera vez van a pasar por ahí, o algo así, y ya tiran para allá, para la pedraja, que lo tenemos ahí, habéis visto, como os estoy explicando todo el panorama, desde mi pueblo, desde Portillo, y luego pasarán por ahí, como os digo, a la pedraja, de nuevo a Mojados, y luego pasarán una segunda vez, que es viniendo de aquí, y harán más o menos algo parecido, pero por otra subida, que es un poquito más empinada, a ver, quitamos un poquito del zoom, y les queda ya poquito para llegar, les queda como unos 5 kilómetros, diría yo, en 5 kilómetros van a pasar por aquí, una serpiente de ciclistas, entre 18 y 30 años, a Fuegote, en el tercer gran premio Villa de Mojados, vamos a ver si les podemos ver al paso por Portillo, en esta primera ocasión, y luego en la segunda, que van a pasar, como digo, dos veces. Bueno, pues están llegando ya a lo que sería el pueblo, en su primera llegada, como decía, llega primero un gran pelotón, mirale, vienen todos unidos, vienen tres motos detrás, un coche, y seguramente venga también algún coche más detrás, bueno, pues con ruedas de repuesto, y con líquido, no sé si llevarán líquido, para irles dando líquido, y van a entrar en el pueblo, y primero entra un primer pelotón, porque, bueno, un pelotón de unos 10-15, que van como escapadillos, pero no sé, a lo mejor seguro que esos luego les neutralizan, porque el pelotón de delante es grande, es curioso, les estamos perdiendo de vista, vamos a acelerar un poco, y vamos a ver si les damos alcance, porque les estamos perdiendo, les estamos perdiendo, están empezando a entrar, eso ya es una subida tendida, ahí, aceleramos, les echamos mano, eso es una subida tendida, y sí, parece que están llegando, como os digo, primero unos 10-15, que mira, ya llegan bastante adelante, y luego ya viene el pelotón gordo, que viene atrás, bueno, es un pelotón, no sé, pues, de todo el resto, llevan haciendo ya como unos 60 kilómetros, cuando han llegado, esta primera vez, y suben, como os digo, mira, unos 10-15, acaban de pasar esos árboles, 10-15 serán, y luego todo el pelotón, el resto del pelotón, madre mía, qué velocidad llevan, es que yo cuando subo por ahí, no, 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 bueno, yo cuando salgo con la bici, soy deportillo, como os he dicho, vivo aquí, cuando subo por, salgo con la bici, al final, siempre te toca terminar subiendo, pero desde luego, no voy así, como una flecha, como están subiendo, mira, mira, mira que serpiente multicolor, sí, adelante va un grupo de unos 10-15, y ahora mismo, en la primera llegada, van a venir dos veces, como os he dicho antes, en la primera van a tirar por la derecha, que es todo una subida bastante, bastante, más tendida, luego la segunda vez, tirarán por la izquierda, que se ve la arriba, esa que es un poquito más blanca, más clara, vamos a, uy, qué ha pasado ahí, madre mía, que nos caemos, todavía nos caemos, nada, le damos aquí, lo vamos viendo un poquito en lateral, y ya casi les están echando mano a los de, a los de delante, vamos a cogerlo un poco por aquí, de, de lateral, a ver si subimos un poco, y vemos ahí el pueblo, y esto es una subida, es una subida curiosa, eh, como os digo, Portillo es un sitio en el que todo lo que sale a hacer ciclismo de carretera, es de la provincia de Valladolid, le gusta venir por aquí, por esta subidita, es muy curioso, mirad mi pueblo, que hoy os quería enseñar mi pueblo, pues bueno, con un, también, con lo que viene siendo una temática de ciclismo, siempre os hablo de Portillo, pues aquí estamos, están viniendo, mira, esta es una curva que, bueno, está muy bien, lo que pasa que con los árboles ahora mismo, desde aquí, eh, no se les ve, y luego esa recta, y ya con esa recta, llegan hasta, llegan hasta arriba, a ver si se les ve a los primeros, nada, como decía, iba un grupo de 10, 15, eh, al principio, y al final, pues nada, están neutralizadísimos, les han cogido, les han echado mano, madre mía, qué velocidad subiendo, si me ves a mí subir ahí, que suba paso Tortuga, pero esto qué es, como digo, eh, categoría élite, de 23 a 30 años, y categoría sub-23, de 23 hasta 18, o sea, en un total, van a estar participando chavales que llevan desde los 18 años, hasta los 30, y madre mía, qué ritmo que llevan de su vida, bueno, ahí se ve un poquito lo que es el pueblo, esta primera pasada la van a hacer bastante más, eh, más rápido, hay que darle caña, que les perdemos, vamos, van a hacer la curva, van a hacer la curvita, ahí a la izquierda, donde se ven, ese tejado azul grandote, ahí hacen una curva, y ya es todo bajada, tienen que girar, tienen que girar, mira, va la moto, va a girar la moto, y sigue a la moto, a ver, van a ir para abajo, sí, 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 ahí está, y para abajo, por la parte de abajo del castillo, mira, ahí se ve el gran pelotón, enfocamos para abajo, uno que llega por detrás, que se queda un poco descolgado, y eso ya es bajada, todo eso ya es bajada, eh, es precioso, cómo está el campo verde, macho, ahí está el castillo, eh, el castillo de mi pueblo, enfocamos un poco para arriba y le vemos, ahí está, precioso mi castillo, bueno, va para abajo, va para abajo, y ahora ya, después de haber subido todo eso, dejas un poquito las, las, bueno, lo que pasa es que como estás en pelotón, pues va sucicado, pero ahí lo suyo sería ya las piernas, dejarlas un poquito respirar, porque después de haber subido todo eso, llegas con las piernas, eh, cargadísimas, y ahí, eh, sabiendo que no te va a venir ningún coche de frente, porque les tienen cortado el tráfico abajo, que esa es una carretera de subir y de bajar, les tienen cortado el tráfico, están bajando como flechas, si piensas que te puede venir un coche de frente, pues bueno, puedes ir un poquito más lento, pero ahí ahora mismo están bajando como flechas, y en pelotón ya, ni te cuento, vamos, están bajando, échale que a unos 65 kilómetros por hora, podría ser 70, 70 kilómetros por hora, vamos a ver si les echamos mano, hay que darles caña, y vemos esa, esa última curva, antes de que bajen, ya la habéis visto, han subido, han bajado, ha sido una cosa, eh, nada, de un momento, han pasado por el pueblo, por Sportillo, y nada, como relámpagos, ha sido un, pasamos por aquí, pero que no paramos a nada, bajan ahí, una curva cerradísima, ya están dándola a los primeros, y luego, una curva cerradísima a la derecha, y otra curva cerradísima a la izquierda, mira, la curva de la izquierda, a lo mejor ahora mismo no se ve, bueno, están dándola a los últimos, la curva a la derecha, que esa curva, bueno, si llegas ahí a 70, y te toca dar esa curva, pues ya ni te cuento, luego curva a la izquierda, bueno, vienen todavía dos, viene otro, 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 estos vienen descolgadísimos, pero descolgadísimos, les ha costado la subida, curva a la derecha, y el pelotón ya está dando la curva a la izquierda, madre mía, que mareo, que nos vamos, ah, lo siento, lo siento, si es, bueno, es un, todo esto, tampoco es aquí el Tour de Francia, eh, y esa boca calle que estoy enfocando ahora, esa boca calle, es donde se van a girar a la derecha, con dirección a la pedraja, de Portillo, mirale, ahí ha girado el primero, que va, va, joder, ese tío va, ese tío va motivado, va motivado, bueno, están girando todos, 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 una curva bastante cerrada, porque entran enfiladísimos, y a partir de ahí, ya, se despiden de, se despiden de Portillo, de esta primera, pasada, que hacen este primer, eh, premio de montaña, que han hecho en Portillo, van a venir luego, una segunda vez, pero mira, como van, madre mía, es que van como rayos, cuando bajo yo por ahí, claro, dices, luego miras el extra, y ves un com, y dices, no, esto no lo voy a hacer yo en la vida, ahí deben de ir, pues, rozando los, los 50 kilómetros por hora, tranquilamente, han elegido, la vereda de la izquierda, la vereda de la izquierda, madre mía, madre mía, como van, que os parece esta imagen, preciosa, eh, a lo mejor me veis un poco mirando así, en lateral, para abajo, pero es que bueno, yo lo estoy viendo ahora mismo, en lateral, y mira como van, eh, mira como van, con auténticas, flechas, y nada, desde aquí lo dejamos, esta ha sido la primera pasada, que han hecho a Portillo, van, eh, dirección la pedraja, y os dejo con esta imagen, que van, con auténticas, flechas, ahora vuelven, por la, la segunda pasada, bien, pues, ese sería, el primer paso que han hecho por Portillo, ya lo habéis visto, eh, rapidísimo, suben, bueno, yo cuando subo con la bicicleta, estoy en mi pueblo, estoy habituado a subir esa subida, pero, la subo bastante más lento, ese habría sido, el primer paso que han hecho, siguen dando vueltas por aquí, por, por la comarca, por la zona, en total hacen 133 kilómetros, y, y les queda de pasar por, por Portillo, otra, otra segunda vez, entonces, la segunda vez, o en la segunda ocasión, para que lo veáis, van a venir por allí, van a venir, de la zona de San Marugán, van a bajar todo eso, a toda velocidad, bueno, no quiero ni pensar, a la velocidad que van a bajar eso, cuando bajen en, en grupo, porque cuando bajo yo solo, se baja rápido, pero en grupo, vamos, es, es una barbaridad, entran por ahí, pasan por ahí, a ver si, bueno, no se ve con el dedo, pasan por ahí, por todo el medio del, del, del pueblo, pasan por ahí, justo, ahí, aparecen, imagino que ahí, no, no, más para allá, allí, en ese parquecillo de allí, aparecen, y suben, a toda velocidad, por una subida, que es, bastante más empinada, que la que, ala, ala el zoom, ala, la que he liado, madre mía, suben por una, bueno, suben por una subida, eso está bien, que suban por una subida, porque si subiesen por una bajada, eso sería más fácil, bueno, suben por una subida, bastante más empinada, y está un poquito rota, no está bien asfaltada, pero, esa ya, va a ser más, va a ser otra, otra cosilla, esa primera, estaba bien, bueno, bastante rápida, la han subido, y la segunda, la van a subir, bueno, según los tiempos, estimados, tendrían que haber pasado, por ahí, a las 5 de la tarde, la primera vez, esta que acabamos de ver, y han pasado, como unos 10 minutos antes, y la segunda vez, que deberían de pasar, a las 6 menos 10, pues, si llevaban adelanto, vamos, iban mejor de lo previsto, pues ahora, incluso, la segunda vez, van a pasar, incluso, antes, que lo que está previsto, antes de las 5 menos 10, entonces, les queda, nada, en 10 minutillos, vuelven a pasar por aquí, por Portillo, nada, espero que os guste, este vídeo, la gente que es de, de Valladolid, o de por aquí, de la zona, pues ya, ya conoce un poquillo, mi pueblo, y para los que, me sigáis en el canal, y siáis de fuera, pues, es un, paso de, cuando organizan, estos tipos, de carreras, de ciclismo, de carretera, pues es un sitio, en el que, suelen pasar, suelen pasar, porque, bueno, pues porque tiene la, la subidilla, entonces, eso, eso lo anima, lo anima bastante, ahora van a pasar, bueno, antes han pasado, rodeando el pueblo, como habéis visto, todo por fuera, y han bajado, por la parte de atrás, ahora, van a subir, por una, mucha más empinada, entran por un arquito, que es así, como estrecho, tendrá de ancho, dos metros y medio, cuando lleguen, arriba del todo, pasan por la, plaza del castillo, y, bajan, por la misma, que han bajado antes, pero tienen que meterse, un poquito más, en el pueblo, ahí lo van a hacer, un poquito más, más lento, pero van a ir, que bueno, estos chicos, del tercer premio, Villa de Mojados, tienen que estar, al caer ya, les tiene que quedar, diez minutillos, bien, esta sería, la segunda pasada, y os voy a mostrar, solo la parte de arriba, y aquí se adentran, un poquito más, en el pueblo, llega uno primero, que llega, como digamos, escapado, le estáis ahí, viendo delante, le va siguiendo, un coche, no sé si era, coche de equipo, por si al final, le sale bien, la escapada, poderle llevar, alguna rueda, por si pinche, y tal, esta subida, de la izquierda, que antes la habéis visto, que os lo he dicho, así blanca, está bastante más rota, es un asfalto, que está, está un poquito mal, ya llega por la mitad, de la subida, ojito, y todavía no han llegado, el resto, esto está interesante, porque como os digo, es diferente, a lo otro, lo interesante, es ver, esta subida, que tiene una pendiente, que tiene una pendiente, importante, y ahí llega, un primer, pelotón, de unas, 10, 15 personas, cuando el otro, ya está llegando, casi a la curva cerrada, para, para llegar arriba, a la villa, de Portillo, y ahí va el primer pelotón, le vamos a seguir, un poquitito, y ahí llega, el último, que le va siguiendo, un coche negro, o el último, parece que va jodidísimo, se adelanta, el coche negro, y ese grupo, el que estemos ahora mismo, viendo, sería un grupo, como de unas, 10, 15, son unos 10, 15, el primero, mira, el primero, ya está llegando arriba, le queda un pelín, un pelín, un pelín, y le sigue el coche blanco, y ahí, está entrando, está entrando por el arquito, un arquito, de unos 2, iba a decir 2 kilómetros, 2 metros y medio de ancho, y van a dar, a la plaza del castillo, el castillo que se ve al fondo, la torre enorme, y ahí llegan unos, 10, 15, y esos 10, 15, van a pillar esa curva, ahí está rota, está, ese asfalto, le tenemos que arreglar, en mi pueblo, pero, que os parece, os estoy mostrando, mi pueblo, con un ambiente ciclista, que mi canal de YouTube, es de ciclismo, mira como llegan los primeros, bueno, han dejado a estos otros, tirados como una colilla, madre mía, los 3 primeros, el cuarto, madre mía, han roto ahí, han roto en esa curva, han roto, si la coges abierta, se coge bastante mejor, se coge con una especie de inercia, y si la coges abierta, se coge mejor, mira como llegan, mira como llegan algunos apretando, llegan arriba, ahí está todo el mundo apretando, bandera de Castilla y León, bandera de España, y bandera de la Unión Europea, ahí está toda la gente animando, porque bueno, llegas ahí ya un poquito más forzado, y llegas un poquito más lento, y cuando ya son los últimos 10 metros, te apretan más un poco con los ánimos, vamos a ver que tiene que venir el segundo pelotón fuerte, a ver si le conseguimos ver, ahí llega uno suelto, ese, llega un poquito suelto, pero bueno, es mejor cogerla abierta esa, os lo digo, además por dentro está bastante más rota, más abierta que todos esos que la están cogiendo ahora, ahí llega un primer grupo de unos 10, dos más, otros dos, vamos a ver que tal, y este ya sería un grupo un poquito más, un poquito más grande, yo recomendaría cogerla bastante más abierta, porque bastante más abierta, ya ahí coges velocidad, y estos últimos 30 metros que son de la subida, se cogen bastante más, bastante más rápido, vemos a la gente ahí haciendo fotos, animando, mirar el árbol que hay abajo a la derecha, que aire, había muchísimo aire hoy, os lo digo, bueno, vamos a ver cómo van entrando, y les grabamos un poquito entrando en este arco, que como os digo, es precioso, esta pista para los coches es de subir, si vienes un día normal, es una carretera de subir, si quieres subir, puedes entrar por ahí con el coche perfectamente, y vas a dar directamente a la plaza del castillo, están entrando, 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 y tienen que ir a la plaza del castillo, y girar a la derecha en el castillo, bueno, en esa casa que tenemos con un tejado rojo, ahí les vemos girando, pasan por lo que es propiamente la plaza del castillo, giran a la derecha, no vienen tan 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 rápido como la primera vez, es normal, además, esta segunda subida, bastante más, tiene bastante más pendiente, vamos a ver, mira cómo giran, mira cómo giran, y bueno, ahí os muestro también un poquito mi pueblo, y os muestro también el castillo de mi pueblo, mira, cuando unos están pasando por el castillo, otros ya al fondo, han girado a la izquierda, y enfilan para abajo, la misma bajada que han hecho en la primera pasada, mira, ahí se les ve, unos girando por el castillo, y por la izquierda, otros que ya están enfilando la bajada, a todo correr, les están sacando ahí bastante, bastante, esos últimos ya, para echar mano a los primeros, les va a costar, ya no te cuento al primer grupo de 10-15 que habían llegado, bueno, ahí os muestro mi pueblo, el castillo, la iglesia al fondo, y desde aquí, bueno, pues ya estáis viendo las vistas que tenemos, y mira, ahora mismo está bastante, bastante verde todo, espero que os guste este vídeo, bueno, un vídeo diferente, y para los que no sois de la provincia, bueno, para los que sois de la provincia de Valladolid, pues enseño mi pueblo de una forma diferente, y para los que no sois de la provincia de Valladolid, y me seguís en los vídeos, y no veis, no conocíais mi pueblo, pues mira, ahí estamos, subidos en un alto, aprovechan para pasar por aquí, la, el tercer gran premio, Villa de Mojados, estos chicos, y ahí ya es todo bajada, eh, según les estáis viendo ahí mismo, es todo, es todo bajada, ahí ya relajan un poquito las piernas, porque esa subida que acaban de hacer esta segunda vez, es bastante importante, y bajan por donde antes, nada, voy a despedir hasta aquí el vídeo, porque luego van a salir por la, por lo mismo que, por la misma salida que han hecho antes, espero que os haya gustado, y nos vemos en otra, un saludo, hasta luego, y nos vemos en el próximo vídeo, 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 Gracias.